¡Suscríbete al canal! Muchachos sumamente fajadores, muy responsables, que enfermos van a trabajar. Yo estoy muy orgullosa de mis compañeras de trabajo porque han sabido venir con serios problemas a trabajar. Yo me siento una persona responsable porque no he faltado a menos que esté en una situación en que me es imposible venir. Yo he sabido venir a trabajar con fiebres altísimas y salir de aquí a internarme tres días en una clínica por no fallarle a mi público. Cuando uno adquiere un compromiso con el público, ese compromiso se respeta. Ese compromiso está por encima de todo. Ustedes, el público, están por encima de nosotros y de los artistas. Para los artistas y para nosotros, ustedes son lo más importante. Nosotros le hemos dado a ustedes una palabra durante mucho tiempo, que en el día de hoy Jerry Rivera se iba a presentar en este programa de televisión. Le dimos la palabra originalmente de que era en el día de ayer porque él estaba supuesto a llegar al país en el día de ayer. Jerry Rivera perdió a un ser querido la semana pasada y suspendió parte de sus presentaciones, pero esta del Hard Rock Café, él decidió venir a hacerla y llegó en el día de hoy. Nos notificaron que iba a cambiar todo para el día de hoy. Esta tarde estábamos terminando de dar los últimos toques a ese acuerdo firmado, del cual hemos puesto un mes de publicidad en este programa y en nuestras redes sociales. Y hablamos de las canciones que se iban a cantar y el artista estaba en la mejor disposición de venir de 8 a 9 y luego irse a Hard Rock Café a las 10 de la noche. A las 7 y media de la noche me llama mi productora y me dice, hay un problema, Jerry Rivera está mal y dice que no va a venir al programa de televisión. Ya ustedes se imaginan lo que eso significa para un programa en vivo, una hora y media antes de salir al aire, después que teníamos la gran parte del programa dedicada a él. Incluso Quinito Méndez, que estaba supuesto a venir en el día de hoy, no ayer, accedió a cambiar cuando ellos nos solicitaron que por favor cambiáramos para el día de hoy. Quitamos todo el resto de contenido salvo lo que presentamos al principio de este programa para poderle dar a él una buena entrevista a ustedes y una buena presentación. Pues bien, me comuniqué con el productor, que es un muchacho que no puedo decir nada malo de él. El pobre ha hecho el mejor de los esfuerzos por hacer cumplir su palabra ante el medio de comunicación. Pero Jerry estaba incomunicado, Jerry se sentía mal, Jerry estaba deprimido y volvió otra vez a sentir tristeza. No culpamos a Jerry Rivera porque se sienta mal, pero yo tengo muchísimos años en este medio, 25 años, y he leído sobre muchísimos artistas. De hecho, he entrevistado a dos artistas, Paloma San Basilio y Alberto Cortés. Cada uno me ha dicho en un momento determinado, Paloma, antes de estrenar Evita en España, perdió ese mismo día a su madre. Y con el dolor de haberla perdido, salió al aire e hizo Evita. En el caso de Alberto Cortés, perdió a su padre previo a una presentación. Ustedes saben, todos los que conocen y han leído alguna vez algo sobre el mundo del espectáculo, que hay una máxima que reza. El show debe continuar. ¿Qué significa eso? Que no importa lo que te pase a ti, el público que ha pagado o la gente con la que te has comprometido y que han invertido para tu beneficio, tiene que salir satisfecho de una presentación, que tú tienes que hacerla a la altura de lo que ellos están esperando. En este caso, tienes que presentarte al programa de televisión. Nosotros hemos hecho una inversión, vuelvo y repito, hablamos con el productor, no le estamos echando la responsabilidad a este pobre muchacho que está tratando de hacer lo mejor posible y que se encuentre en una situación muy delicada, porque en el día de mañana yo puedo demandar por todo el dinero que hemos invertido en los anuncios y por lo que esto nos puede costar a nosotros como programa de televisión, lo puedo demandar a él porque la firma y el contrato y el acuerdo es con él. Pero yo hoy hablé con el manager de Jerry Rivera y el manager de Jerry me prometió que me iba a mandar una carta firmada por Jerry Rivera donde iba a decir que el día 10 de este mes de noviembre él iba a venir a República Dominicana solo para presentarse en el programa porque él no se sentía en condiciones de salir al aire o de hacer una entrevista. Él va a hacer una presentación en vivo en poco tiempo, aproximadamente una hora y media, donde va a cantar, va a bailar. Si él puede hacer eso, él podía venir a este programa de televisión. La única forma en que yo aceptaba no decir estas cosas era si me mandaban la carta y yo se las enseñaba a ustedes y les explicaba y les decía que ellos me iban a resarcir. Todavía estamos esperando la carta con la firma de Jerry Rivera. Y eso es la parte que uno no entiende porque si la situación emocional del artista no es la óptima, pues no se hubiera hecho la presentación, se hubiera cancelado todo. Pero el concierto va dentro de una hora, el concierto se va a realizar. Lo único que ha suspendido es la presentación de televisión luego de un mes de publicidad. Y hay un contrato, hay un acuerdo económico que debe ser respetado. Nosotros no hemos demandado jamás, salvo por una persona, por incumplimiento de contrato, incumplimiento grave y severo de pago, nunca en la vida, a nadie. No nos gusta hacerle daño a nadie, pero a nosotros se nos ha hecho un daño porque nosotros le dimos a ustedes la palabra y a nosotros no nos gusta quedar mal. Sabemos lo que eso significa para un programa de televisión y nos da mucha pena. Lo lamentamos mucho. Jerry no va a estar esta noche con ustedes. Entonces queríamos esperar hasta este momento para decirlo porque estábamos esperando con toda la esperanza del mundo que esa carta llegara y no tuviéramos que decir esto. Solamente pedir excusas en nombre de Jerry y prometer que el día 10 estaría con nosotros. Esa carta aún no ha llegado. Lo sentimos mucho de verdad y esperamos su comprensión. Estas cosas pueden pasar en un programa en vivo, en televisión, sobre todo cuando se trata con artistas que son muy emocionales. Yo la verdad pensaba maravillas de este chico y no por ello voy a dejar de pensar que es un gran padre de familia, que es un ser humano excepcional y que tiene unos valores maravillosos, pero en este día de hoy no demostró profesionalismo. Ni siquiera es hoy que ha perdido a su ser querido, lo perdió la semana pasada, es una cuñada. Hay otros que con el padre y la madre muertos el mismo día salen a escena y este programa de televisión merece todo el respeto que el concierto en Hard Rock Café. ¿Cuántas personas caben en Hard Rock Café? Mil o dos mil personas. Mil o dos mil personas. ¿Cuántas personas nos están viendo en el día de hoy y estaban esperando ver a Jerry? Ustedes tienen la respuesta. Díganos cuál vale más en todo caso. Gracias. Cuando regresemos de la pausa, tenemos para ustedes algo que disfrutamos muchísimo con dos de los mejores artistas de Cuba en este momento. Buena Fe, el grupo Buena Fe que tuvo su presentación aquí, los mejores del momento en Cuba y Liuba María Evia, una de las mejores cantautoras, sino la mejor cantautora cubana. Hicimos un bar con ellos dos como pretendíamos hacer con Jerry escuchando su presentación y a partir de este momento ustedes van a disfrutar de esas presentaciones. Por favor, no se nos vayan. Si se van, se pierde la audiencia. Perdemos dinero. No era nuestra intención. Lo único que yo puedo pedir. Gracias por la comprensión. Ya regresamos. Gracias.